hola buenos días mis amores cómo están cómo amanecen el día de hoy hoy es lunes empezamos nuestra semana en la cual nos venimos con nuestra alimentación saludable lo que es sábado si me doy un gustico el sábado no me lo doy el domingo y si me lo doy el domingo pues obviamente el sábado es porque el sábado no no me di ningún gustico el desayuno que tengo hoy es dos huevitos con aguacate y dos torreguitas de pan integral tengo de fruta piña y pinto mejor adentro que afuera a veces consumo galletitas de soda pero en este caso después pancito tenía rato que no comía pan y me compré pantajado integral entonces ahí lo llevo esto lo hago porque hay muchas seguidoras que me dicen que están más o menos tomando idea para una alimentación sana y el pan es de uva de uva pasa y ustedes saben que las uvas pasa son buenas para para la ansiedad para la ansiedad evitan la ansiedad esto está bueno ahora vamos con nuestra fruta y y platea provechito provechito y